El secretario general del PCN confirmó a Teleprensa que el actual jefe de probidad de la Corte Suprema es de los candidatos que no permite avanzar en la elección de magistrados. A Carlos Pineda se le acusa de tener conflicto de intereses por estar al frente de las investigaciones por enriquecimiento ilícito. Comenzamos. Carlos Pineda es de los primeros en la lista de cuestionados por estar aspirando a una magistratura, pero aún así goza de respaldo entre varios partidos políticos. Manuel Rodríguez confirma que el jefe de probidad es de los candidatos polémicos que mantienen frenado el acuerdo. Uno es el caso de Carlos Pineda que se le está cuestionando el hecho de que él esté en esa función. Y es que Carlos Pineda es de los candidatos más cuestionados porque estando al frente de la sección de probidad lleva investigaciones de varios políticos que ahora podrían darle su voto. De ahí surge aquel punto de conflicto de intereses. Pero hay un señalamiento que por el hecho de ser miembro de la sección de probidad pudieran haber algunos funcionarios que puedan estar interesados en que él resulte electo para la sala. El resto de partidos prefieren no hablar de nombres. Si aceptan que el tema es la calidad de los magistrados, ¿qué se quieren poner? No podemos tener un efecto regresivo en lo que hemos logrado en cuanto a los niveles de independencia de la sala de lo constitucional. Podemos aspirar a más, pero no podemos permitirnos como país retroceder. Milardo, pero hay candidatos como punto de honor de algunos partidos que están entrampando el proceso. Mire, han, como digo, han habido nombres que se han tirado a la mesa y digamos que hay como sostenimiento de cada quien, de la gente que quiere. Estamos en ese momento. Mientras tanto, este miércoles Arena se reunió con el FMLN como parte de las bilaterales para alcanzar un acuerdo. Los acuerdos que podamos llegar entre todos, pero como digo, requiero reiterar que sí estamos conscientes de la importancia de esta elección. Juan José Martel dice que no es cierto que el problema sea que ya se mezcló todo con las alianzas presidenciales. Yo creo que lo que están haciendo es buscando pretextos para justificar que no se ponen de acuerdo y que no pueden informar a la ciudadanía que es lo que está pasando tras bambalinas. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.